Hola amigos de CNT.com, estamos con Alejandro Velázquez y Adolfo García. Ellos son parte de un cómic mexicano muy importante que se llama Coigora. Es el guionista, es el editor general de la revista. Me gustaría saber, ¿cómo nace esta necesidad en ustedes de incursionar en este mundo del cómic en un mercado como el mexicano, que puede ser tan cerrado y tan exclusivo a veces para ese tipo de material? Pues bueno, la necesidad se gesta a partir de que estábamos haciendo cuentas hace como 19 años, Rubén Nava que es el autor de toda esta historia, estaba creando como un juego de rol, en esa época estábamos como secundaria entrando a la preparatoria. Y pues pasó el tiempo, pasó el tiempo y pues cuestiones monetarias no pudimos dar más allá de ese proyecto. Hubo un momento en que un amigo nos invitó a una convención de cómics que se llamó Punto Cero y nos dijo pues entrenle, necesitamos un cómic, ¿quieren? Nosotros va, es la próxima semana y nosotros, ¿cómo? O sea, tenemos que hacer un cómic en una semana. Dijimos, bueno, por ahí en la escuela de dibujo teníamos un amigo que tenía una historia, se la pedimos prestada y la empezamos a ilustrar, la trabajamos, hicimos un cómic de One Shot, fuimos a esa convención y lo regalamos. Obviamente, pues tuvimos muy buen recibimiento de la gente y sobre todo estaban así, de oye, ¿cómo que lo regalas tu producto? Dijo, oye, ¿cuándo van a sacar la segunda parte? O sea, la gente empezó a pedir más y más y más. Nosotros nada más fuimos así como, pues a ver, ¿qué pasa? Y por ahí Rubén Nava dijo, oye, pues ¿te acuerdas lo que tenemos de Coygora, que todo lo que he escrito? Y él me lo pasaba, yo lo leía y de repente le decía, oye, y le empezaba a generar dudas y empezaba como que a tratar de resolver. Este, él, dijimos, oye, ¿por qué lo de Coygora no lo sacamos por…? Pues puede ser la salida del cómic. Y empezamos a crear el cómic, empezamos de repente así, entre amigos, ahora sí que hacerlo y presentarnos en las convenciones que era TNT, Mole, en donde nos pudiéramos presentar, íbamos con nuestro cómic y veíamos que nos seguían recibiendo muy bien y muy bien y nosotros estábamos sorprendidos así de, ¡ay, que las cosas son así! Pero estábamos también muy limitados en el mercado, ¿no? Porque solamente era convenciones y en base a fin de semana, pues la naturaleza de nuestro trabajo no nos permite entre semana llevar ese reel. Este, pasa el tiempo y nos vamos dando cuenta de que pues tenemos como… vamos caminando y vamos cojeando, porque no teníamos bien estructurado el cómic como tal. La idea la tenía Rubén súper planteada, era… no te miento, es un tanto así que está escrito, sí es bastante choncho, nosotros internamente le llamamos el libro del conocimiento, dijimos, ¿sabes qué? Necesitamos como que tomar una pausa, hay que replantear bien esto, hay que hacerlo ya bien, ya vamos a dejar de hacer las pruebas, vimos que todo va bien, pero ya tenemos que hacerlo sí o sí, tienen que salir las cosas bien. Y fue en ese momento que encontramos a Alejandro, Alejandro se une al equipo, porque éramos como un equipo de cinco personas y actualmente somos entre 11 y 12 personas colaborando en Coígora. ya vimos que no una sola persona, no dos ni tres, sino se cita varias cabezas para darle una muy buena forma y una muy buena salida a esta historieta. Y Alejandro pues ha hecho una… se la invitó y él estuvo revisando lo que teníamos impreso, porque él estaba asesorando a la que en ese momento era nuestra guionista, y él entra al proyecto y de ahí empezamos a… las cosas se empezaron a agarrar como mejores estructuras, se empezaron a asentar, teníamos como muchas cosas, pero era un mar en el tanta información, a qué rumbo vamos a llevar este navío. Y ya con Ale empezamos a ver, a aprender más, 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 más. Y fue como que el año pasado arrancamos otra vez con la historia de Coígora, y a través de Editorial Camite nos dio plataforma para tener una distribución en sandbox y en puestos de periódicos, y nosotros hicimos como algo bien descabellado, porque siempre nosotros cuando empezamos sacábamos la versión de cómic portada regular y sacábamos la versión de la portada así en negro o bueno, sin nada, sin la ilustración, nosotros le llamamos portada sketch, que era a las convenciones que íbamos, por el mismo costo, nosotros en ese momento les dibujábamos la portada y les cobrábamos lo mismo. Eso también fue una parte de… el que el público nos recibió, pero muy cálidamente, o sea, oye, pero ¿35 pesos? O sea, ¿te cae? Sí. Y ¿me haces el personaje de tu cómic que yo quiera? Sí. Y de repente, pues, ¡ay, cuáltas personas hay formadas! Empujar un poquito la mano, ¿no? Y aventarnosla. Y esa fue como que un gran éxito que nos dio. De hecho, estoy hablando que por ahí del 2007, nosotros no sabíamos que en Estados Unidos esto no existía, lo que ahorita les llaman el black cover, que empezaron a sacar sus portadas, sus portadas, sus portadas, y nosotros, pues mira, si dicen que nosotros lo gestamos bien, si dicen que nosotros se los copiamos, pues nosotros lo desconocíamos. No hay nada, al final del día nuestros lectores están muy contentos con esta situación y nosotros estamos mucho más contentos. Oye, Alejandro, siendo un elemento externo en ese momento, ¿qué tan importante fue la rehabilitación que tú le diste a la historia sin tener la base de hierro que tienen del libro, del conocimiento? ¿De saber que tú podías modificarlo y que no tenías, a lo mejor, la presión que ellos tenían o sentían con el autor original? Bueno, para empezar, pues, también me lo tuve que leer, ¿no? Todo el libro. No, mira, para mí, en el momento en que recibo la invitación para participar en Coígora, lo primero que hago es, pues, valorar el asunto, tengo el material, me prestan los guiones anteriores, la revista que estaba impresa y cuando leo lo que hay, me parece que… me pareció que existía ahí una historia con muchísimas posibilidades. Yo había escrito cómic mucho tiempo para cuando existía una industria del cómic en México, de la historieta, pues, y entonces tenía, pues, las bases para desarrollar una historia con una estructura, entonces, vi el material, me pareció excelente, me pareció con muchas posibilidades y, pues, desde luego, acepté, no, o sea, hubiera sido loco no hacerlo. Entonces, mi participación en eso fue dar, hacer escaletas, una macro escaleta, para que se pudieran ir desarrollando los números con una forma un poco más, la historia, con una dramaturgia también más establecida. Desde luego, cada número que hacemos, cada guión que escribo y desde la escaleta, pues, tengo que platicarlo arduamente con Rubén, ¿no? O sea, no es una cosa que yo haga también por mi lado, o sea, está esto, esto es lo que se tiene que desarrollar, cómo lo vamos a hacer y entonces ya yo hago el guión. La historia es una historia compleja, por eso, cuando ellos comienzan y luego, al parecer, tienen que hacer esta, bueno, hacen esta valoración de lo que está funcionando y lo que no, es precisamente porque existen muchos elementos en la historia que te pueden perder, si no los tienes bien estructurados, de hecho, ese es uno de los propósitos de estos números especiales, porque están los números regulares de la historia lineal y hay números especiales donde se cuentan las biografías de los personajes, las formas en que consiguen sus armaduras y otros aspectos de la historia que si los desarrollas en la historia lineal, entonces la hacen muy extensa, es un mundo que se está creando, bueno, es un mundo apocalíptico, que ya tiene, después de este suceso, han pasado cerca de mil años, se está rehaciendo, han surgido especies nuevas, este coígora, que en el idioma de los primeros, de la primera especie que lo investigó científicamente, que fue la especie de los listrus, que ya se extinguieron, que se extinguieron por causa del mismo coígora, y que en su idioma significa la sangre del universo, es una energía que todo lo ha modificado, entonces han surgido especies, las especies que existían han cambiado, han mutado y lo principal es que les proporciona a la mayoría de estos seres una habilidades, les da habilidades pero al mismo tiempo los va mermando físicamente, los va consumiendo, entonces pues tienen que encontrar como una homeostasis para poder vivir con ellos sin que los destruya, entonces es un mundo complejo, con muchísimas posibilidades han surgido, personajes que la misma historia los va requiriendo y que se han integrado de una manera muy, muy adecuada, nosotros ya tenemos desarrollados los 12 números, o sea la macro escaleta la tenemos casi concluida, y de esas escaletas, bueno de esos números ya tenemos casi todas las escaletas, o sea nosotros ya sabemos a dónde vamos, en lo que hemos publicado, bueno pues vamos apenas en el comienzo, entonces pero ya tenemos pues la idea casi concretada y el mundo casi terminado, esta primera parte, pues bueno es una… tú preguntabas hace rato cómo arriesgarse en un mercado que estaba asallado por el cómic extranjero, pues finalmente es un producto cultural con mucha… como cualquier cómic, tiene calidad, tiene un gran dibujo, los dibujantes, los artistas que lo hacen tienen una habilidad de la que yo carezco y envidio sinceramente, y la historia pues está muy armada, ha sido muy discutida, entonces tiene pues ya una estructura que permitirá desarrollarse sin ninguna, esperemos, alteración por ahí, sino a lo mejor el cómic, a lo mejor el cómic se filtra igual en la misma historia y nos la cambia toda. Oye, ¿de quién fue el diseño de los personajes? ¿Cómo es que llegan a esta figura de cómic, cómo es que llegan a todos los demás personajes? ¿Cómo fue la lluvia de ideas? ¿Un dibujante de cabecera que dijo a Sivan? ¿Cómo fue este proceso? Híjole, pues mira, Rubén Nava, el creador, cuando lo empezó a hacer, empecemos, Kikóibora la influencia fue como en su momento, era El Señor de los Anillos, era Star Wars, en su momento fue Dragon Ball y también muchas cuestiones cinematográficas y cuestiones de televisión y sobre todo libros, que se empezaron al momento de que se empieza a construir el universo, se empieza a hacer también una investigación, de cómo no nada más hacer los personajes por hacerlos o que visualmente se vean así, wow, impactantes. Nosotros de repente dijimos, bueno, si hubo un cataclismo, se está reiniciando este universo y lo que hay ahí es el Kóigora, cómo afecta a todas las razas, qué tipo de razas hay, cómo mutaron, cómo se generaron y al final del día llegamos a la conclusión de que el Kóigora existe en todo, todos tienen el Kóigora, pero el Kóigora es una energía muy inestable, fluctúa y en base a eso uno tiene como de más esa energía y te puede destruir y vimos que las armaduras, mientras una armadura se pretende como para protegerte de lo externo, nosotros vimos que las armaduras era para protegerte de ti mismo, de esa energía que está fluctuando, la puedas controlar y en base a eso empezamos a hacer el diseño de personajes, que tres de nuestros personajes principales, que es Abata, que él es un guerrero, un general del imperio en Gor, tiene un penacho en el cual, ese le sirve para difuminar ese excedente de Kóigora, que no se agreda a sí mismo, porque te puede destruir el Kóigora, el Kóigora no solamente te destruye a nivel físico, sino también a un nivel psicológico, emocional, el enemigo no está afuera, el peor enemigo está adentro. Entonces esto de repente lo utilizan, esto nosotros le llamamos la madera, que es un elemento muy natural, le llamamos rag en el idioma listrus, los elementos que funcionan en este universo son madera, piedras preciosas, rocas, porque aquí todavía no existen como tal los metales, el universo apenas está volviendo, formándose. Tenemos a otro de nuestros personajes que se llama Norein, Norein, ella es una gran guerrera, su belleza y sus habilidades bélicas están a la par, hace, en algún momento comentaba Ale, me pareció muy acertado su comentario, no la podríamos poner tan tapada, porque sería como una ofensa para nuestros lectores, teniendo un muy buen diseño de personaje femenino, en el cual también habla de su cóigora a qué nivel lo tiene. Tenemos otro de nuestros personajes principales que se llama Krobos, que es como un joven, un adolescente, él básicamente pues no tiene tanta indumentaria, no es como un peto, un cinto, las botas y cintas, en general, pero él para su edad que tiene, tiene toda la calma del mundo, no concuerda su forma de pensar mucho más madura con su edad, habla ahí como de una estabilidad de un cóigora, más controlado y además también planteamos muchos enigmas en ese personaje. Otro de nuestros personajes que es uno de los antagonistas es Sheroghan, y él se ve que pues es una mole, si éramos a una proporción de escala, él mediría como tres metros, o sea, sería alguien imponente, pero es una armadura. ¿Por qué? Porque también ahí habla de un exceso de cóigora y qué tanto necesita para poder controlarlo, o sea, se ve visualmente muy impactante, pero todo está como muy pensado, en esta parte de la creación del diseño visual de los personajes, cada personaje en base a sus necesidades, a su biografía, le hemos asignado características físicas. Estaba ojeando la revista hace ratito, y tiene muchísima calidad el dibujo, a diferencia de otras publicaciones que me ha tocado ver a veces, hay diseño de personajes, hay diseño de cuadro, y se siente que está leyendo un cómic que si alguien no sabe que es mexicano, pensaría que es extranjero. Y eso recede mucho a todo el trabajo de equipo que han formado. ¿Cómo ha sido esta selección de dibujantes para poderlos tener siempre con este concepto de vamos desde aquí, vamos a llegar a este punto, y vamos a fluir todos siempre al mismo lugar? Híjole, todo esto ha sido a base de tropiezos, pero nosotros hemos visto por cada vez que me caiga, me levanto dos veces, y ha sido una cuestión de que tenemos siempre la política de dar un… no el 100%, sino dar un plus, siempre buscar dar más, y ya es una costumbre para nosotros el sacar las cosas bien, y después de que las sacamos bien, ¿qué más le podemos hacer para que esté mejor? y ya llega un momento en que te acostumbras a hacerlo, que es como el pan de cada día, y en la selección de personal pues se han desfilado como muchos integrantes, algunos ya no están, unos se han integrado, ya hay como un… también en ese proceso de selección de personaje hemos podido establecer un equipo sólido, por eso estuvimos como en… parados como dos años, porque no solamente fue ver qué estábamos mal, qué nos faltaba, qué necesitábamos, tener como el temple para decir bienvenido, aporta ideas, esta es la línea que tenemos que seguir, adaptémonos, y una revisión meticulosa, todo está como muy bien planeado, desde las ideas que son también como muy discutidas, hasta el proceso de la escaleta, del diseño, del dibujo, de que va la revisión, se cambian algunas cosas, o sea, todo un proceso editorial, que era lo que nos faltaba en su momento, que todo lo hacíamos a como Dios nos daba a entender, por así decirlo, ya cuando vimos, queremos hacerlo bien en forma, desde hacer nuestros propios formatos de cómic, integrar más equipo, empezar a madurar, eso fue lo que nos ha ayudado a… a crecer, y mucha gente nos ha dicho, oye, yo quiero pertenecer dentro de tu cómic, nosotros siempre decimos, bienvenido, vente, vamos a ver cómo estás, vente, mira, nosotros no somos los grandes maestros, pero te podemos ayudar, puedes hacer esto, tienes disposición, tienes actitud, tienes capacidades, eres más que bienvenido. ¿Hasta dónde va a llegar Coigole? Es un enigma, esperemos que todo fluya, para que se logre, por lo pronto, por lo pronto, tenemos como te decíamos, 12 números ya establecidos, establecidos. Veremos, por medio de la aceptación de los lectores, a los cuales desde luego, todos esos fans del cómic, aquí hay una propuesta, hecha por mexicanos, si las cosas salen como queremos que salgan, pues probablemente tengamos que continuar, hay algunos proyectos ya que se vinculan con este, pero que no son este, es un enigma aún, pero nosotros esperamos que llegue muy lejos. ¿Lo conseguimos en Zambors? ¿En qué otras zonas conseguimos el cómic? En Zambors, en puestos de periódicos, en tiendas Camite, y en todas las convenciones donde nos presentamos, ahí es donde estos maestros dibujantes, porque es el único lugar donde llevamos estas portadas, este sketch, y donde se realiza. En ese momento se elaboran y eso, los trazos, el dibujo que se hace, no tiene ningún costo, se paga la revista y el dibujo que se hace especial, es con cariño. Muchísimas gracias y mucho éxito con este proyecto. Gracias a ti, nos pueden ir a seguir en www.coygora.com, en Facebook nos encuentran como Coygora Flux, y en Twitter igual, arroba Coygora Flux, estén muy al pendiente siempre en el Facebook, porque tenemos promociones, estamos en nuestra página web, estamos subiendo vía webcomic, una página diaria, una página cada tercer día, de las biografías de nuestros personajes, ahorita estamos en la Norein, vamos contando desde su infancia, cómo va creciendo, cómo se va desarrollando, también tenemos eventos, convocatorias especiales, ahí en la cual, tenemos algo que nosotros le llamamos Masterpiece, que es como el forro del cómic, pero es hecho todo a mano, es como si fuera un original, de la página tal cual, o sea está súper detallado, súper detallado, luego eso los rifamos entre nuestros lectores, siempre hemos buscado con nuestros lectores, darles un plus más, un plus más, mucha gente nos ha dicho, que luego estamos como bien, nada más de idiáticos, y regalando cosas, pero pues es que son nuestros lectores, al final del día, es un muy buen producto, tiene mucha calidad, y nosotros decimos, ¿por qué no compartirlo? Muchas gracias. No, gracias a ustedes.